De el robot de cocina Mambo de CECOTEC que estabas buscando, te mostramos los 5 mejores modelos de Mambo de CECOTEC para que puedas ver sus increíbles funciones, la diferencia entre los mismos y la valoración que tiene en Amazon por parte de los compradores. Con sus 4 elaboraciones simultáneas que puedes preparar, podrás cocinar en la jarra a la vez que en el cestillo y en la vaporera a dos niveles, lo cual es ideal para ahorrar tiempo, esfuerzo y disfrutar de todas tus elaboraciones recién hechas. Los enlaces de compra te vamos a dejar en la descripción del vídeo. Empecemos. Número 1. Robot de cocina multifunción Mambo 9090 de CECOTEC. Exclusiva cuchara Mambo Mix para amasar, al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen. Cestillo de hervir para poder preparar hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo. Cocinar en la jarra, en el cestillo y en la vaporera a dos niveles es ideal para ahorrar tiempo en la cocina. Con sus 30 funciones no habrá receta que se te resista, cocina con precisión grado a grado. Cocina al baño María, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función turbo. El sabor de la precisión Mambo 9090 tiene incorporada una báscula de gran precisión que pesa los alimentos que depositas en la jarra. Además de las ventajas de espacio, limpieza y comodidad que supone el no tener que usar aparatos adicionales para ello, podrás trabajar con cantidades exactas y obtener resultados excelentes. Cocina sin tapa. Una de las funciones a destacar de Mambo 9090 es la llamada velocidad cero. Con esta función podrás cocer, hervir o sofreír sin necesidad de poner velocidad, como harías con una olla o sartén. Y, además, con la ventaja de cocinar sin tapa. Y cuando acabe el preparado, tan solo disfruta. Ahora, con dos jarras. Jarra de acero inoxidable ideal para el lavavajillas y la jarra habana con revestimiento cerámico y antiadherente. Con el Mambo 9090 tienes un mundo de recetas que podés preparar lo que se te venga en mente. Al momento de publicar el vídeo, los modelos Mambo de CECOTEC cuenta con 2.938 valoraciones. En el enlace que te dejamos en la descripción encontrarás las opiniones de los que han comprado. De todos los que han valorado el 65% han marcado con 5 estrellas, lo que en número de personas se traduce a 1.900 aproximadamente, en tanto que el E17% ha marcado con 4 estrellas, que llega a 499 personas. Si sumamos estas dos variables nos encontramos que la cantidad de personas satisfechas es bastante alta con relación a este modelo de robot de cocina. Número 2. Robot de cocina Mambo 10.070. Al igual que el robot anterior, este también cuenta con 30 funciones. Con la intuitiva app Mambo podrás cocinar un universo de recetas e interactuar con el robot a tiempo real. Navega y descubre nuevos sabores con más de 200 suculentas recetas, guárdalas y gestiona todo tu cocinado desde el móvil cuando tú quieras. Sigue las recetas paso a paso, recibe alertas PUS durante la elaboración y prepara deliciosos platos incluso sin saber nada de cocina. Mambo 10.070 incorpora una báscula de gran precisión que pesa los alimentos que depositas en la jarra. Ahorrando espacio, tiempo de limpieza y ganando en comodidad al no tener que usar aparatos adicionales para ello. Emplea las cantidades exactas, especialmente en las recetas de repostería más delicadas. Completamente personalizable en todos los parámetros para ofrecer infinidad de posibilidades en la cocina diaria. Su temporizador te permite programar desde un segundo hasta 12 horas. Además del completo recetario que incluye, CECOTEC prepara cada semana nuevas recetas que puede seguir en la plataforma de YouTube y la app. No pierdas de vista la comunidad social interactiva, es una gran fuente donde amantes de la cocina comparten y descubren infinidad de recetas. Si te está gustando el vídeo, suscríbete que es totalmente gratis. Y ya sabes que, los enlaces de compra los encontrarás en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Número 3. Robot de cocina multifunción Mambo 9590. Prepárate para disfrutar con tu familia y amigos de exquisitos menús de la manera más rápida y sencilla. Incluye la jarra Habana con revestimiento cerámico extremadamente antiadherente diseñada para lograr la excelencia en aquellas elaboraciones más delicadas. Además, cuenta con báscula incorporada para trabajar con cantidades exactas y no dejar nada a la improvisación. El único robot de cocina con la exclusiva cuchara Mambo Mix que remueve y amasa para conseguir resultados excelentes en las elaboraciones. Mambo 9590 tiene incorporada una báscula de gran precisión que pesa los alimentos que depositas en la jarra. Además de las ventajas de espacio, limpieza y comodidad que supone el no tener que usar aparatos adicionales para ello, podrás trabajar con cantidades exactas y obtener resultados excelentes. Risotos, natillas, guisos, masas, ciertos alimentos requieren de una delicadeza especial y esta la jarra Habana es perfecta para ellos. Es independiente, de acero inoxidable y con revestimiento cerámico de elevada antiadherencia, lo que consigue resultados excelentes en tus elaboraciones más delicadas. Además del completo recetario que incluye, CECOTEC prepara cada semana nuevas recetas que puede seguir en la plataforma online. No esperes más y adquiere tu robot de cocina Mambo 9590 siguiendo los enlaces que te dejamos en la descripción del vídeo. Número 4. Mambo 8090. Cada ingrediente tiene un peso clave en tu cocina. Los detalles marcan la diferencia. Y ahora Mambo lo pesa por ti. Báscula incorporada, máxima precisión en tus recetas. Incluye manual de receta con más de 200 preparaciones. Con 30 funciones y todos sus accesorios, no habrá receta que se te resista. Mambo 8090 incluye un cestillo de hervir. Con él, son 4 las elaboraciones simultáneas que puedes preparar. Podrás cocinar en la jarra, a la vez que en el cestillo y en la vaporera a dos niveles. Ahorrarás tiempo, esfuerzo y disfrutarás de todas tus elaboraciones recién hechas. Su jarra de acero inoxidable de alta calidad tiene una capacidad máxima de 3,3 litros, para que no tengas que preocuparte de repetir elaboraciones cuando hay invitados en casa. Incorpora báscula con gran precisión, jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas. No pierdas de vista a la comunidad social interactiva. Es una gran fuente donde amantes de la cocina comparten y descubren infinidad de recetas. Número 5. Robot de cocina Mambo 7090. Con Mambo todo es más cómodo. Ahora, incorpora una jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para lavavajillas. Todo lo que necesitas para llevar a cabo tus platos más elaborados, con sus 30 funciones no habrá receta que se te resista. Ahora, fermenta y licúa. Prepara yogures caseros y zumos más naturales. Empápate de sabor. Velcoidad 0, cocina sin tapar. Velocidad ajustable a tu necesidad. Amasa y remueve sin cortar. Mambo Mix es una cuchara exclusiva diseñada para amasar con mambo. Al no tener parte afilada, no cortar la masa, logrando preparar masas más homogéneas y con mayor volumen. Prepárate unas deliciosas recetas, un sinfín de posibilidades para todos los gustos. Comodidad e innovación es compatible con tus recetas de toda la vida. Mambo incorpora entre todas sus funciones la velocidad cero. Con ella, podrás cocer y sofreír sin necesidad de poner velocidad, como harías con una olla o sartén. Y, además, con la ventaja de cocinar sin tapa. Cuatro elaboraciones simultáneas que puedes preparar. Podrás cocinar en la jarra, a la vez que en el cestillo y en la vaporera a dos niveles, lo cual es ideal para ahorrar tiempo, esfuerzo y disfrutar de todas tus elaboraciones recién hechas.